El compañero camionero ahí me ha nominado para el TAC del youtuber, TAC, TAC, no TAC, TAC, y así que voy a intentar dar la mejor respuesta posible en base a las preguntas que me ha hecho y que luego yo a su vez nominaré a otros para que siga esta cadena y acabe todo el mundo dando respuestas. Primera pregunta, ¿primer canal al que te suscribiste a Youtube? Pues no tengo ni idea, seguramente fue TheOscore o un canal de noticias tecnológicas que hacía una parejita de chicos jóvenes latinos que lo hacía muy bien y que daba un resumen de tecnología en plan super dinámico y bastante interesante. Creo que ese canal ya no existe. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de Youtube? Pues lo que más me gusta es que Youtube acerca a la gente, sobre todo acerca intereses, intereses comunes, como hay un chico que me recomendó el amigo lector que es un tipo que visita sitios abandonados con su cámara de vídeo y pasa la noche ahí y hace su reportaje. Es un canal alucinante. ¿A quién le interesan estas cosas? Pues yo seguramente yo no pasaría la noche en un sitio abandonado, o sí, pero me encantan sus vídeos. Me encantan los tutoriales que enseñan cosas, me encantan las reflexiones que la gente hace y no me gustan los vídeos de locuendo, me parecen una tomadura de pelo. O sea, si no eres capaz de hablar, tío, no grabar vídeos, escribe. No tienes por qué grabar un vídeo. Si te expresan mejor con la palabra. Y también no me gustan mucho estos vídeos falsos, que son una serie de fotografías y luego una voz en off. Dicen tú, ah, un vídeo sobre, yo que sé, un producto tecnológico. Y no, luego resulta que no, que es falso. Son una serie de fotos y el tío comentando. Eso pasa también con las Keynotes, ¿no? Gente que hace análisis de la Keynote o dice tú, voy a ver la Keynote de Apple. Y resulta que no, que son unas fotos y alguien hablando. ¿Has cancelado tu suscripción de algún canal? Pues sí. Cuando el canal muere, deja de emitir vídeos o cuando el canal deja de tener interés para mí. A veces uno se suscribe pensando, ah, esto va a estar muy bien y cuando ves dos o tres vídeos ya aquello no es lo que parecía. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Pues sí, me quedo, a veces me quedo sin ideas para grabar y cuando no tengo nada que decir, pues no grabo, así de sencillo. A mí me ralienta mucho la gente que graba y no sabe qué decir. Se ponen a grabar y tú han sido cinco minutos totalmente estériles, perdidos, no sabían para nada. ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? ¿Y a dónde he llegado? No he llegado a ningún sitio. Y de hecho no espero llegar a ningún sitio. O sea, esto no es la televisión, ni es el cine, esto es YouTube. Y como tú, hay 28.000 millones de tíos, esto es una exageración, que intentan hacer lo mismo, ganar pasta y pasarse todo el día en calzoncillos grabando vídeos. Pero llegar, llegar, quizá mi única meta al principio era tener una comunidad de gente que le gustaba lo que hacía y que interactuábamos. Hasta cierto punto, eso se puede conseguir con 30 personas que ven tus vídeos. No hace falta más. Por lo tanto, en ese sentido he llegado. Para mí, una meta discreta sería que la comunidad de gente que ve heridas en red le siga gustando y interactuemos. Las quedadas, los comentarios, los comentarios, pues son cosas que para mí es suficiente motivación. ¿Cuál ha sido el último vídeo que has visto? Pues evidentemente el del camionero geek nominándome. ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Bueno, yo creo que el número de suscriptores no es representativo de nada. Tú puedes tener 15.000 suscriptores y luego tener 300 reproducciones. Personalmente, creo que lo más interesante es reproducciones de vídeos. Suscriptores, la gente se suscribe y... ¿cómo es speaker? No. En speaker la gente se suscribe y luego no oye los audios. Y en YouTube pasa lo mismo. La gente se suscribe a canales, pero luego no tienen la paciencia o las ganas de verlos. ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? Pues prácticamente casi nadie, porque mis amistades vienen del mundo del podcasting y del blog. Quizá la única, y yo creo que es la única excepción, es el amigo James Wallenstein del canal Dimensión Desconocida o algo así, que ahora no sé cómo se llama porque ha cambiado, que es un gran youtuber y con el que, aunque físicamente no lo hemos llegado a ver, pero sí hemos cruzado mucho correo. ¿Te cae mal alguien en YouTube? Pues sí. La gente que sobreactúa, la gente que se mete en un papel, la gente que no tiene nada que decir, la gente que son los triunfitos, es decir, esta gente que no ama lo que hace. Lo que ama es ser famoso. Y entonces están obsesionados con los suscriptores, están obsesionados con su imagen, no con el contenido de lo que graban. Esas cosas sí que me caen mal. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Pues yo tengo dos canales de YouTube. Uno es religioso. Y en el canal religioso, que es de estudios bíblicos, cristianos, espirituales, pues estuve durante bastante tiempo hablando acerca de una secta, una secta muy peligrosa. Y los fans de esa secta, pues me dedicaron todo tipo de insultos. Amenazas de muerte, por supuesto, en mi blog, porque también tiene un blog dedicado a esa secta, de mentir todo lo que hacía. Pero también insultos de todo tipo, de que yo era homosexual, de que se lo iban a decir a mi mujer... A ver... Ser homosexual, que te llamen homosexual, es un insulto para el que lo considero un insulto. A mí me da totalmente igual. Que me parecía a Emo, uno de los Muppets o los Tereñecos, como dicen aquí en España. Tiene gracia porque me corto el pelo casi igual. Como veis, tampoco es que fueran insultos muy grandes. Luego sí, siempre hay gente que te dice que no tengo ni idea, que soy un falso, o que... yo qué sé, cualquier cosa. Pero es que no los conozco de nada. Es que no sé quiénes son. Me da un poco igual. Si pudieras cambiar algo de ti en YouTube, ¿qué cambiarías? Bueno, mejor edición, mejor subtítulos, mejor imagen... En realidad todo. Porque es que yo no cuido nada de mis vídeos. Es decir, la gran mayoría, si no la totalidad de vídeos debidas en red, no están editados. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a empezar en YouTube? Pues mira, el primer consejo es, olvídate de la fama, del dinero, de los yates y de las chicas en Beltingini. Aquí no hay nada de eso. Si quieres ganar dinero, búscate un buen trabajo y prospera en la vida. Haz bien las cosas. Pero, si te gusta lo que haces, te gusta comunicar y tienes pasión en ello, adelante, bienvenido. Porque además vas a encontrar a mucha gente que va a disfrutar enormemente con los vídeos que haces. Voy a poner un ejemplo real. Tengo un buen amigo al que murió su perro. Murió su perro y todos los que tenéis mascotas sabéis lo unido que alguien puede llegar a estar con una mascota. Lo pasó muy mal, no quería salir de la cama. Por aquel entonces yo le recomendé los vídeos de Jay Wallstein. Y el tipo dice, mira, Converso, me los vi todos. Y te puedes creer que aquello me ayudó a salir adelante y a superar las pérdidas que tenía. Para mí, esa es la grandeza de YouTube. Gente que pasa de la televisión porque la televisión ha dejado de tener interés, ha dejado de ser pertinente, entretenida, ha llegado a estar saturada de publicidad. Y ahora están viendo a personas reales, no a gente que está adoptando un papel, aunque hay gente en YouTube que adopta un papel, pero personas reales hablando de cosas interesantes, de su vida, de su pasión, de su afición, etcétera. Eso es maravilloso. Esperemos que siga así y que dure mucho tiempo YouTube antes de que la publicidad lo termine envenenando. Más cositas. ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos? Pues no. No todo el mundo es capaz de hacer vídeos porque hay gente que no tiene la capacidad de expresarse. Hay gente que no tiene nada que decir. Son caras bonitas. En la televisión te ponen a presentar el telecupón. Simplemente eres una cara bonita que tienes que hacer varias cosas. O cualquier programa, porque en realidad casi. Pero YouTube es comunicación. YouTube es comunicación en estado puro. Y hay gente que ni se expresa bien ni tiene nada que decir. Nadie debería de ser YouTube. Solo aquellos que yo creo que tengan la capacidad o el don. A lo mejor no te explicas tampoco muy bien, pero eres un apasionado de algo. Oye, pues adelante. Sabes de lo que tienes que hablar, dominas el tema y transmites pasión. Perfecto. ¿Ves a alguna chica YouTuber? Pues esta pregunta me ha sorprendido un montón porque... la verdad es que no. He visto algunos vídeos de chicas YouTuber puntualmente, pero el mundo en el que me muevo, que es tecnología, noticias, conspiraciones... suele ser un mundo básicamente de chicos. Me encantaría. Me encantaría. Hay veces que... hay algunos temas que he visto a chicas hablando de ciertos asuntos y me ha gustado mucho. ¿Qué cámara y qué editor uso? Bueno... Me saltó una pregunta, pero luego vuelvo a la anterior. Pues ahora estoy usando la Samsung Galaxy Cámara, la versión primera, pero generalmente grabo con el móvil que tenga en ese momento. Que puede ser... Vete tú a saber. Ahora tengo el OnePlus 2. Pues veréis muchos vídeos del OnePlus 2. También ahora me he dado por la Samsung Galaxy Cámara y no sé si voy a renovar la cámara. No sé si voy a ir a por la Samsung Galaxy Cámara o a comprarme una compacta Sony buenecita. Que es posible que lo haga porque me gustaría mejorar la imagen y demás. Y los móviles pues siempre... es muy diferente. Además tiene zoom, que puede ser muy interesante para ciertas fotos y ciertos vídeos. Editor de vídeo, suelo usar iMovie. Ahora lo uso menos. Ahora estoy usando Movie Maker, el que es gratis, que viene con Windows. Pero muchas veces no edito nada. O sea, la gran mayoría de vídeos de Vidas en Red son vídeos donde disparo, grabo, paro y lo subo. Y a veces podría editar el principio, no ese movimiento raro que pone el pulgar. Pero muchas veces ni lo edito. Más preguntas que más preguntas... Bueno, esta la he respondido antes, ¿no? Dice cómo, dónde y cuándo grabas. Pues grabo donde sea, como sea y cuando sea. Grabo en mi casa, grabo en la calle, grabo en un parque, grabo en el tren, en un avión. Grabo en la cola del McDonald's. Grabo en cualquier sitio. La verdad es que yo, como youtuber, soy principalmente un youtuber nómada. Grabo a veces bajo techo, como ahora, pero principalmente suelo ser un youtuber nómada. Y... Nomina a tres personas para hacer este tag. Estupendo. Nomino al presidente Obama, a Frank Cuesta y nomino a el presidente de Apple. No, no, no. Nomino a James Wallerstein, aunque James, no te sientas obligado. Esto a veces te puede venir bien y apetecerte y otras veces no. Pero me interesaría saber un poco de ti como youtuber, ¿no? Aunque muchas cosas ya las conocemos por tus vídeos. Nomino a Dios Corp, estoy nominando así a gente con la que tengo más confianza. Y nomino al señor Loquín Chifang, que últimamente tampoco se prodiga mucho. Y bueno, si queréis ver más vídeos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, tenéis mi página vidasenred.com Y el otro día alguien me preguntaba qué era Facción Rebelde. Porque en mi podcast siempre hablo de Facción Rebelde. Facciónrebelde.com es mi página de relatos. Ahí solo encontraréis relatos escritos en PDF, en epuf, en el mismo relato a veces. Y nada, pues gracias por aguantar estas preguntas varias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.